Oigan, ¿ustedes se acuerdan que yo encerré un negocio de unos celulares y esa mujer estaba súper bonita, tenía una personalidad hermosa, una cara divina? Pues quiero contarles que la volví a citar acá, a mi lugar, pero pues la volví a citar porque necesito más mercancía, no más, solo por eso. ¡Uy, sí, claro! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Bien, bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, milagrón verte. Ay, no, sí, ¿te también? Sí. Acá, esperándote. Con ansiedad. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal todo? Muy bien. En el trabajo, muy bien. ¿A ti? ¿Cómo te ha ido? No, súper bien. No, es que necesito más mercancía porque me fue excelente, o sea, yo creo que hice muy buena elección. No, es que para eso me citaste aquí. Sí. Mentirosa, mentirosa. ¡Uy, qué mentirosa eres! Sí, es que en serio, sí necesito mercancía. Yo sé que hice una muy buena elección y las personas me han dicho que la mercancía salió muy chévere, que los celulares la calidad, todo súper bien. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver si negociamos otro precio o algo así. Ok. Sí. Pero no me citaste para eso. Pues a ver. La verdad. La verdad, tú sabes que no. No, tú sabes que no te cité solamente para eso, pero pues, no, pues también podíamos hablar de negocios y vernos otra vez. Y eso porque la cama descendía. ¿Estabas con alguien? El macho. No, 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 es que estaba como descansando mientras llegabas, la verdad. Estaba descansando un ratico. No. Que te demorase un poquito. La verdad, estabas con alguien. Bueno, sí, la verdad, sí, estaba con alguien. Diablos, señorita. Estaba con alguien, pero pues te incomoda o algo así. ¿Por qué no la dejaste acá? ¿Por qué no la invitas? Guau, no la creo. No, pues yo dije de pronto que te podías fumar o algo así. No, pero... Para mí mismo. Sí, sí. No, se tuvo que ir, se tuvo que ir porque tenía que hacer unas vueltas y ya, pues... Pero para la próxima la invitas. ¿Para la próxima? No, está bien. Está bien, está bien. Para la próxima yo la invito. Pero pues no, yo dije, no, es que de pronto... La verdad, pensé en dejarla y tenerte una sorpresa, como que para que probáramos algo nuevo, algo diferente, pero pues de pronto, de pronto no sé, de pronto te molestas, entonces... Bueno, pero ya sabes, entonces para la próxima. No lo sabe aún, pero va a ser mi esposa. Pero sí, la verdad, sí necesito más mercancía, entonces pues primero hablemos en cuánto menos vas a dejar, porque te va a ocupar más cantidad. O sea, yo te puedo hacer un descuento, sí, te puedo hacer ahí un descuento, pero pues entonces hacemos algo tú y yo. Tú me das algo y te hacemos ahí algo y todo. ¿Las dos? Sí, pues ella, entonces... ¿Negocios? ¿Negocios? Obvio. Sí, porque nosotras somos unas mujeres de negocios, ¿no? Obvio. Entonces tú sabes. Yo te doy, tú me das... Bueno, pero directa. A mí me gusta que seas directa. ¿Qué quieres? Lo que tú quieras. ¿Lo que yo quiera? Sí. ¿Sí? ¿Segura? Sí. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ahora sí viene lo chido. Me gustó, muy rico todo. Espero seguir haciendo negocios contigo. De verdad que me voy muy contenta. Espero que tú también estés contenta y ya sabes. Sí, yo también estoy muy contenta. Entonces, pues a mí me encanta hacer negocios contigo. Nos vemos para la próxima. Chao.